¡Mucho bien! ¿No está pronto? Precisamente Silvia hablaba de uno de esos grupos que están a la espera de poder recibir esa vacunación y nos vamos a marchar hasta la cárcel de Badajoz. Allí nos atiende Sergio Mateos, que él es coordinador provincial de la asociación Tu Abandono Me Puede Matar. Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hace unas semanas hablábamos de una situación bastante complicada en cuanto a contagios ahí en las instalaciones. ¿Cómo estáis ahora mismo? Bueno, pues a día de hoy este brote que tuvimos, que alcanzó a un total de 57 internos y 5 trabajadores y algunos familiares, pues ya está controlado. Ya estamos volviendo a la normalidad. Aún hay internos todavía que continúan en aislamiento, pero la normalidad, las comunicaciones por cristales han vuelto otra vez. Y bueno, afortunadamente este primer brote, pues se ha podido controlar y los síntomas, los internos, los síntomas que han presentado, la mayoría han sido leves o no han tenido síntomas. Y una vez, Sergio, concluido este brote, tan importante que habéis tenido, ya tocaba mirar hacia la vacunación, hacia esa esperanza de las vacunas. Vosotros también ibas a recibir la vacuna de AstraZeneca. ¿Y cuál era el panorama hasta ayer? Bueno, pues nosotros ya hemos recibido la primera dosis. La recibimos hace dos semanas, los menores de 55 años. Y ahora lo único que estábamos a la espera de la vacunación de los mayores de 55 años, que son aproximadamente unos 70 funcionarios. Los protocolos que se están realizando en todas las comunidades autónomas son prácticamente similares en todas las prisiones. Entonces, en Cáceres la vacunación se inició hace tres semanas y se le suministró también a los mayores de 55 años la vacuna de Pfizer. Pero a día de hoy, aquí en Badajoz, y después de dos semanas que se haya administrado la primera vacuna de AstraZeneca, los mayores de 55 años no tienen fecha ni saben cuándo se va a producir esta vacunación a fin de poder vacunar a todos los trabajadores y que vayamos todos al unísono. Nosotros preguntamos a la dirección y ellos nos remiten al SES, que son los encargados y son los que llevan el protocolo de nuestra vacunación. Sergio, pues muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que esta solución sea transitoria y más pronto que tarde se despejen todas estas dudas que todos tenemos ahora en estos momentos. Un abrazo, gracias y suerte. Pues gracias a vosotros. A seguir cuidándose. Como digo, son muchas las dudas que desde el día de ayer nos trasladaba la gente, escribía nuestro teléfono de WhatsApp, pero hay otro teléfono más apropiado para...